Un choque entre pandillas en plena cárcel. Tres integrantes de la llamada Mara Salvatrucha resultaron heridos en un tiroteo en el interior de una prisión en Guatemala. Los hechos ocurrieron este martes cuando un miembro de la pandilla rival Barrio 18 le quitó la pistola a un guardia del sistema penitenciario y abrió fuego contra sus rivales en el sótano de la Corte Suprema de Justicia, en pleno centro de la capital guatemalteca. En Guatemala, así como en El Salvador y Honduras, operan pandillas que controlan barrios marginales, donde son frecuentes los enfrentamientos a muerte para dominar territorios. Las más poderosas son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyos miembros son enviados a prisiones separadas para evitar conflictos. Guatemala vive una ola de violencia que deja unos 6.000 muertos al año, principalmente por la acción de las pandillas que se dedican, entre otras actividades, al sicariato, la extorsión y el narcotráfico.